Estoy grabando Recording ¿Vamos a esto? ¿Otra vez esta? Si, hacemos... Por una vez Vale No, no, no No do nada No canto Gracias,으로 Vamos a esto Por una vez Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Para la vez No, justo Gracias,으로 Vamos a esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!